bienvenidos al canal del abuelo a mi madre yo no soy así de serios un desmadre qué onda banda argüentera mitotera y anexas ya andamos aquí de regreso trayéndoles este vídeo porque es ya mero lo del convivio del gotcha anda ya mero el convivio del gotcha bueno pues precisamente haciendo alusión a eso del gotcha hicimos este gameplay ahí me echaron la mano varias personas se los agradezco mucho por cierto a la gente que me ayudó me dijeron una persona que me dio la idea oye por qué no utilizas el mapa de rush precisamente donde se ven los inflables y ahí haces un gameplay pues dije oye si es cierto buena idea por qué no y pues aquí está la idea precisamente masterizada renderizada y hecha por un servidor ya sé que quedó del asco pero no me lo recuerden bueno mando como estuvo el juego podíamos utilizar solamente la fall la p de w 57 y de arma secundaria la pistola primera pistola a las 57 accesorios no permitidos era la mira milimétrica y hay el seleccionador de disparo para la fall no lo podíamos utilizar en ninguna de las dos armas la mira milimétrica ni seleccionador no podíamos utilizar letales solamente podemos utilizar tácticas las tácticas podemos utilizar tactical insertion y la flashbang eran los únicos que se puede utilizar perks solamente se usaba en el perc 1 lightweight perc 2 fast hand perc 3 extreme conditioning únicas opciones para poder utilizar en este juego y se puso la condición de que solamente se pudiera matar por headshot esto fue para entretenernos un rato no podíamos pasar de la mitad del área de juego para evitar que pasar a esto que se ve en la imagen que aparecía hasta el otro lado y dale toda la caminata inclusive una donde hubo una donde me encontré a dash extra y que le pongo su puñalada trapera para porque me lo encontré a la altura del bus de este camión y dije pues bueno vamos a matarte para que tardes menos tiempo en llegar a tu lado y no sé si se haya enojado yo espero que no y pues vámonos a la información importante vámonos a lo que es la información del gocha que yo sé que mucha gente estaba esperándola porque mucha gente también me dijo oye es que no diste el número de cuenta ya sé que no vi el número de cuenta eso fue a propósito eso lo hice no sin querer fue queriendo por qué por qué pues para interesarnos de que vieran otro vídeo del abuelo tiene que crecer mi canal no se enojeis no sean ojos de panchas retomemos regresemos al tema y el número de cuenta les voy a hacer franco no lo voy a poner en la descripción no lo voy a mencionar en el vídeo por cuestiones de seguridad pero si les voy a poner un correo electrónico al que me pueden solicitar ese número de cuenta para yo poderse las facilitar es bien importante que el depósito del anticipo se realice a más tardar el 6 de junio porque porque si ustedes no realizan el anticipo no puedo garantizarles que el día del evento puedan jugar por aquellas personas que quieren depositar el día del evento eso sí no se los puedo yo garantizar no depende de mí es un campo que tiene mucha gente y si ustedes deciden no pago hasta allá corren ese riesgo de que no puedan convivir con nosotros porque no hay equipo disponible me refiero a marcadoras etcétera disponible y no puedan estar en el convivio mientras nosotros estemos jugando se tendría que esperar hasta que alguien dejara de jugar ya sea de alguien que vaya con nosotros o de otros grupos que vayan y para poder ustedes participar en el evento yo les recomiendo no los voy a transar me cae de madres no soy así 100 pesos no va a dar a conocer por 100 pesos 200 300 pesos que vayan a depositar pero si les voy a pedir ese favor que me tengan esa confianza de hacerme el depósito les puedo hacer devolución si ustedes cancelan siempre y cuando sea a más tardar el día 6 de junio si ustedes ya me cancelan el 7 o el 8 de junio necesitamos esperar a que termine el evento para ver si el dueño del campo puedo llegar a un arreglo con él y que él me haga la devolución de ese de ese como se llama de ese anticipo yo no tengo inconveniente en regresárselo pero si ustedes me avisan antes del 6 me dicen oye ya te deposite te mandé este correo me comprueban que si me hicieron el depósito yo con todo gusto les les mando o les hago la devolución del anticipo es bien importante que me manden una ficha de depósito o la ficha de depósito del anticipo al correo electrónico que les voy a poner en la pantalla creo que eso ya se los había mencionado pero me vale lo vuelvo a decir porque porque de esta forma es como me voy a contactar con ustedes donde les me van a hacer o me mandan pedir el número de cuenta o mandan un mensaje por facebook o por twitter donde me digan oye mándame los datos este número de cuenta yo se los mando no tengo ningún inconveniente una vez que hagan el depósito escaneen la ficha de depósito por ambos lados si es que el sello viene en la parte de atrás que me pongan a nombre de quién va a ser ese depósito o de qué personas son las que van a cubrir ese anticipo para yo poder llevar el control no falta el vivo que quiere decir yo te deposite cuando no es cierto por eso es que les estoy pidiendo esta condición para evitarnos algún problema de que alguien quiera decir que sí depositó cuando no fue así vamos a hacerlo de manera segura para evitarnos problemas van varios ajs y esto va a ser no les he comentado va a ser a la una de la tarde y me van a decir oye porque a la una de la tarde hay gente que no vive en el df está viner está raxo está curf que por ejemplo viner y raxo pues vienen de cuernabaca curf viene desde querétaro entonces no lo puedo hacer temprano precisamente por la gente que viene de fuera del df y también pensando en la cuestión de la comida si lo empezamos a las 2 de la tarde ya jugar 2 de la tarde terminamos 4 de la tarde terminando de comer pues ya digo terminando comer ya no sé ni lo que digo terminando de jugar perdón y nos ponemos a comer entonces esa es la idea de ese horario para no hacerlo tan temprano por la gente que viene de fuera y pensando en la comida para todavía después de jugar podamos convivir un rato más ahí con ustedes y pues bueno banda esa es la idea que tenemos ojalá se animen muchos ahorita ya vamos cerca de 23 personas ya confirmadas entonces sé que podemos llegar a mucho más gente anímense se la van a pasar muy padre obviamente la invitación no es nada más para seguidores de de ag es para cualquier persona entre ellos por ejemplo alguien que me confirmó que no me lo imaginaba era orco entonces sé que van a ver mucha gente anímense se la van a pasar muy chido y chides en esta vida que vuele la pintura gracias por acompañarme nos estamos viendo en el siguiente vídeo les tengo más información adiós y 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